Te vi llegar, no pude evitar preguntarte Pude notar en tus ojos tristes que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrató, dime que te hizo ese cobarde Su mamá nos le enseñó que es una mujer, no se le hace, no se hace, no se hace Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella, quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo, coge tu cartera y yo manejo Cómplice en la noche de nosotros dos Y el día se dormida, y tú aquí en mi cama Muerto de la risa, y él no sabe nada Yo no soy bandida, yo no soy una dama Hicimos justicia porque en la voz el piel la hace la pata El que tenga tienda que la atienda, o que salga de ella y que la venda Si un hombre está en la pega y eso es un macho Y es una mujer cuando pone lo cardio Él no sabe que ella tiene su lente, es que hace tiempo nadie me pone caliente Que me mete con flores y no con golpes Si él no te da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si se cansa le hago el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si él no me da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si te llamo le hace relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Pítate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos justicia porque en el amor El que la hace la plata Y él me hace dormida Y yo aquí en tu cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Tú no eres bandida Tú eres una dama Hicimos justicia porque en el amor El que la hace la plata Si no me cariño yo me atrevo Yo estoy viejo pa' uno pa' otro es nuevo Nos fuimos de Doble play La cuchilla Quiero que me anime a bailar Pero yo bailo quietecito mamá Pongo cara de que no pasa nada Mientras empujas ese booty pa' atrás Una na 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 Mientras empujas ese booty pa' atrás Una na na Una na na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una na na Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi te dejo que estoy seco un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Cabe, pa' arriba o abajo Una na na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una na na Una na na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una na na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una na na Pongo cara de que no pasa na' Cuando vi su cara No sé cómo se llama Te aseguro de hablar sin decir nada Traelo sin pijama Quiere conocer todos los rincones de mi cama Cuando quieras te hago visita guiada Aquí tienes tu butaca reservada Pon ese culo tuyo encima de mi cara Quiero dar Las gracias a tu mamá Por esa forma de andar Aguácate pa' cenar Los demás me dan igual Que aquí nadie ha visto na' No te despreocupar Pon esa chapa a mi cara Una na na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una na na Una na na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una na na Pongo cara de que no pasa na' Mientras empujas ese booty pa' atrás Pongo cara de que no pasa na' Mientras empujas ese booty pa' atrás Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te veas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía Mía Tú sabes que eres mía Mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía Mía Tú sabes que eres mía Mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía Yeah, yeah, yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme afasto y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a dedar Contigo me sube el ojera Te toco y hasta el mundo deja de girar A nosotros ni la muerte nos vamos a pagar Bebé, yo soy tuyo na' Má Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía Mía Tú sabes que eres mía Mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía Mía Tú sabes que eres mía Mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Te lo hacía Tu soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Ya me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' Má Tú soy tu rameo, pero no santo A tu pobo con la 40 y los espantos Ya me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, déjate la high El lleno favorito de tu man El capo que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile a tu pobo que dejen de déjate la high Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabés que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabés que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Que me dijeron en la calle que por mí tú andas preguntando Tú, yo no sé que te dijeron pero por eso yo me andas buscando Cuando siempre yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú que me mantenga Deja ya tu huevito, tú no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas, tú no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Escucha Yo no te lavo los gases Tampoco precho tu ropa Si lo que estás buscando entonces Me voy a buscar tu anotar Tampoco sé cocinarte Pero se hace darte amor Si lo que quieres es que esté encerrada Entonces no La respuesta a tu preguntas no Que no, que no, que no, que no Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Tranquila mami que yo estoy claro A tu cosa que yo me lavo mi carro Sé lo que siente y no le de mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como Toto Que tenga funda y que le sobre la indito Si estás buscando tengo un hombre que no joda Eso no existe te vas a quedar sola Yo no te lavo los gases Tampoco precho tu ropa Si lo que estás buscando entonces Me voy a buscar tu anotar Tampoco sé cocinarte Pero se hace darte amor Si lo que quieres es que esté encerrada Entonces no La respuesta a tu preguntas no Que no, que no, que no, que no, no La respuesta a tu preguntas no Que no, que no, que no, y no La respuesta a tu preguntas no Que no, que no, que no, y no La respuesta a tu preguntas no Que no, que no, que no, y no La respuesta a tu preguntas no Que no, que no, y no, y no Siempre insisto pero dicen no Que no, que no, que no, que no Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito Bebé Taki-taki-taki-taki-rumba Taki-taki-taki-rumba Taki-taki-rumba YSA-taki-rumba YSA-taki-rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito como un naki Buria flota como Narasaki Grandes los motores que hago hasta aquí En la discuta Jenny llegaron los Anonaki No le paje, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I am close, boy He say he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this panani is undefeated Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Y enséñame esa pasita que no sé Supe que eras mami, dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, nigga? Desde que te vi supe que eras mami, dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum girl. Es una asesina, cuando baila quiere que cuando uno la vea. I like your pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea. I like your pum pum girl. Ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Légame, dam, dam, dam. Debo ya irte mami, ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve un delito. Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película, soltando mi gravity. De ahí poner la regla, tienes que obedecer. Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum girl. Es una asesina cuando baila, quiere que duerme una bella. I like your pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea. I like your pum pum girl. Tú quieres candela y yo tengo la vela. Llámano a León, se está quemando la suela. Me daña cuando la palita le sabe la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Le llaman a ti, la regla de party. No te satunga, tiene ese party. Tira tus pasos, no, no, no pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que lancen. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum girl. Es una asesina cuando baila, quiere que duerme una bella. I like your pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea. I like your pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum 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 girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. I like your pum 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 girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum 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 girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. I like your pum pum girl. Yo sé que tú eres adictal de Moe. Dale, rosa me el pantalón. Trago el mano, baña en su dos. Solo quiere perder. Yo sé que tú eres adictal de Moe. Dale, rosa me el pantalón. Trago el mano, baña en su dos. Solo quiere perder. Mueve esa peligosa. Que bailando, reggaeton es otra cosa. Mueve esa peligosa. Mueve esa peligosa. Mueve esa peligosa. Mueve esa peligosa. Ella comienza la rumba con sal y tequila La nota nunca la domina Me tiene latido con su baile Y yo fui pa' allá Cuando ella sale Todo se vale No hay quien la pare Se pone salvaje cuando el bajo cae Dale que dale Y todo se vale No hay quien la pare Se pone salvaje cuando el bajo cae Mandolera, lea Con su una balacera No corre por la ley No conoce la revela Ay, pero a la vez es elegante Ya que va al pincer, trepe y le cante Le gusta cuando está bien prima y diamante No tiene novio, pero tiene amante Oh, 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 oh Sigue mirando a la pigue Oh, 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 oh Sin pensarlo me le pegué Es peligrosa Bailando reggaetón es otra cosa Perreando es una diosa Perreando es una diosa Perreando es una diosa Perreando es una diosa Bailando reggaetón es otra cosa Perreando es una diosa Perreando es una diosa Nos vamos de viaje para Cancún Dale mami, mueve todo pa' ese boom boom Baby no pares Todo se vale Puebete, brózame Hasta que disparate Tú y yo sabemos que tenemos algo pendiente Ya se vuelve loca cuando el tigre Tira caliente Dime cómo se siente Dime cómo se siente De las amigas a peligroso El sistema de barriosas Se pega en la pared y se pone rabiosa Yo sé que tú Quieres formar el revoluto Quieres formar el vacilando con tu mano Yo sé que tú Eres adictal de mo Dale rosa en el pantalón Trago en mano, baña en su dos Solo quiere perreo Yo sé que tú Eres adictal de mo Quieres rosa en el pantalón Trago en mano, baña en su dos Solo quiere perreo Perreo peligrosa Bailando reggaetón es otra cosa Perreo peligrosa Perreo peligrosa Bailando reggaetón es otra cosa Perreo peligrosa Estamos rompiendo, estamos rompiendo, muchachos Señor, usted sigue conmigo Y si el pueblo pide, checaueme Y si el pueblo pide, venga, venga Y si el pueblo pide, estamos rompiendo, estamos rompiendo, muchachos Y si el pueblo pide, checaueme Y si el pueblo pide, y si el pueblo pide, no se lo va a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar, y si el pueblo pide, no se lo va a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar, y yo suénalo, acá yo aceleralo, todo el mundo está abajo y se mide a ese booty, pégalo. Me maté en la vibra, hasta ahora y gozatelo, desde el sazón, mami, como dice tío, ya tú sabes quiénes son, me resuelto el montón, yo bendiga el reggaetón, man. Hasta abajo así soy yo, yankee pasto muy feo, bajo fuertes como rojo, baila con mi pantalón, bailando reggaetón. No se lo va a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar, y si el pueblo pide, no se lo va a negar, si la mujer pide, y yo le voy a dar, 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 el reggaetón la pone friki, se pega como kiki, como javier con el wiki wiki, la vida loca como riki, y yo te la de de piki, que yo esté vi tu fumando tripia, tú sabes quiénes son, me resuelto el montón, Dios bendiga el reggaetón, amén, hasta abajo así soy yo, yankee pasto muy feo, bajo fuertes como rojo, y si el pueblo pide, no se lo va a negar, y si la mujer pide, y yo le voy a dar, y si el pueblo pide, no se lo va a negar, si la mujer pide, y yo le voy a dar, cuando una mujer decide ser mala, y no quiere dueño, probablemente un hombre le engaño en su vida, sin sentimientos, rumba, el pasado lo enterro en la tumba, la mala tiene vida, la buena es la difunda, ahora, carajo la envidia de todas, todo volón que se le acerque, ya lo ignora, tan calladita que era la nena, ahora es candela, la veo casando con veinte botellas, presiento un problema, yo soy servicial con sus deseos, me pide como Arkely y yo la meto, no me gustan chamaquitas, solo veo lo que la bebé le excita, me falló, y la traicionó, ahora ella va a vengarse en mi cama, ella quiere beberle, ella quiere bailar, su novio la dejó, y lo quiero olvidar, ella se entregó, y el tipo le falló, y por eso se va a rumbar, ella quiere beberle, ella quiere bailar, su novio la dejó, y lo quiero olvidar, ella se entregó, y el tipo le falló, y por eso se va a rumbar, En el fondo yo te voy a buscar Baby, tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñes a amar Bebecita, yo te voy a devorar Bebecita, tu cuerpo y tú a mí me cita Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita mojadita Tu cuerpo y tú a mí me cita Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita bien bonita Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el equipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el equipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella me ha mirado desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca he escuchado los consejos En su voz siempre veo mi reflejo Ella le falló y la traicionó Ella se emborrachó Y conmigo se acabó 20 botellas champaña rosada La bebecita me deseaba Una diablita ella me devoraba Y adentro de su piel me enterraba Y conmigo que rico, baby Su cuerpo se apodera de mí Te manden un morgamo pa' mí Real hasta la muerte, baby Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el equipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el equipo le falló Y por eso se va a rumbear Palera de mí Siempre hablaba de mí No me duele decirte que No me duele decirte que Party bomb, party bomb Todo lo que di, diga, diga, me lo ahorro Todo lo que di, diga, diga Me hablan al oído, yo lo saco por el otro Todo lo que di, diga, diga So why, why would I waste my time? Why wasting my time? Perdiste mi atención porque no me lo curiosa I only wanna feel good vibes I, no me duele decirte que I, I'm so done with you R, 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 B to the bullshit Brush it off like cool Raisin' up to the ceiling Cause I know that you feel, that you feel me R, 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 B to the bullshit Brush it off like cool Raisin' up to the ceiling Cause I know that you feel, that you feel, that you feel, that you feel me Vim bari bong bong, bari bong bong Vim bari bong bong, bari bong Vim bari bong bong, bari bong bong Vim bari bong bong, bari bong Don't waste your time on what they're saying I think she may, you have fun Yeah, she's como yo muevo la cara Tadelo, tadelo Taddy bum, taddy bum Yes, I'm full, all your BS and I'm done I play to the pool Gracias por ver el video 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 El cielo y quiero darte más No necesitamos nada más Ya nos dimos todo lo que pudo dar Cuando entregamos el corazón Esta noche ocurre una final Yo te he dicho mala Se fue con la venda y no valió más Yo te he dicho mala Se fue corriendo y no valió más Yo te he dicho mala Me fui corriendo y no valió más Yo te he dicho mala Me fui corriendo y no valió más Me fui corriendo y no valió más Tome a la, tome a la, tome a la, tome a la No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Que tú tienes a otra Yo te he dicho mala Contigo he sido real Fabricarme un caso es ilegal Ese chisme me lo fumo Opinión voy a quemar No estoy hablando de huelga Pero tú eres lo oficial Esperando porque a ninguna le hable Hoy es divertido, le tocame No me riesgo limpio, soy culpable Yo vivo a mi manera Yo vivo a mi manera Te doy tabla A ti me pide madera Me dice colo tratando bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Bidi bing 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 Yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good jam Bidi bing 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 Yo no quiero jugar con tu amor I tell the truth even when I live Aquí no hay jueguitos Hablamos clarito y lo hacemos bien rico Cuentas claritas, amiguitas Me tienes loquito con esa salita Qué rica, amiguita Mami, estás dura como las raspitas Tan caliente que tú salpicas A ti no hay mentiras Oh baby, no me digas No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Y eres de mi amor Y me dices que eres sincero Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un bandolero Tengo un corazón Y merezco el amor de un hombre real Estoy lista para bailar Estoy lista para gozar Estoy lista Pero dime, no lo trates Pero dime, no lo trates No, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no te engañé Mami, da, tú sabes lo que Está inventando pa' ver si confieso Yo no te engañé Mami, da, tú sabes lo que Está inventando pa' ver si confieso Hey, hey, hey Nadi, 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 nadi Hey, boom Yeah Sí, guitari, dabbi, nadi Da, li, da, que Hay una diferencia entre una flor Y las hojas que la rodean Y las hojas que la rodean Ya, por Dios, otra vez y trae flecha Que nadie sentará el contra tu y yo Que nadie sentará el contra tu y yo Que nadie sentará el contra tu y yo Existe esta atracción Atracción por alta en un cao Atracción por alta en un cao Atracción por alta en un cao Su cuerpo sensual y esa mirada que te invita a pecar Y te dejas llevar, no aguantas más Quieres sentir su cuerpo Quisieras pasar la noche haciéndole, eh, eh, tocándole, eh, eh, ferriándole, eh, eh Bailándole, eh, eh, diciéndole, eh, eh, de toda la noche Atracción por el tempo Sencillo, Rakim y Kenway, Pina Records Rakim y Kenway, eh, eh, fuego sensual Su cuerpo sensual y esa mirada que te invita a pecar Y yo te dejo y he pago a cuanto más Estoy loco por sentir tu cuerpo No te confundas, la sorpresa es yo Quieres pasar el tiempo haciéndote, eh, eh, bailándote, eh, eh, pediándote, eh, eh Quieres pasar el tiempo haciéndote, eh, eh, bailándote, eh, eh, pediándote, eh, eh Un clic de la cabeza que lo deseo Kit de la cabeza De la cabeza que se esinken en el brazo Un clic de la cabeza que lo deseo Y cuando la noche desaparezca de tu beso Esta noche voy a llamar, no me llames, no te crees No tu eres cualita esa, esta noche son mi besa No tu eres mío, no romances ni conectas Sin llames de sorpresa, tranquila trajeza Quisiera pasar el tiempo haciéndote Bailándote, eh, eh, peleándote Eh, 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 quisiera pasar el tiempo haciéndote Eh, 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 bailándote, eh, eh, peleándote Eh, 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 atención para el tempo Sencillo, Rakim y Ken White, Pina Records Rakim y Ken White, eh, eh, eh Sencillo Y no se falta más nadie, don Aquí estamos los reyes Yo corro toda la paz Sin confundirte Los reyes del mambo Mambo Kings La realeza Rakim y Ken White No trates de impresionarnos Eso que tu haces te lo invente yo Rakim y Ken White 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 No trates de impresionarnos Aquí estamos los reyes de los reyes Gracias por ver el video.